¡Suscríbete al canal! De Maybelline, las que han sacado, está la Bright, está la Smokes, la Nudes y la Blush Y bueno, hoy utilicé la Bright y en este maquillaje yo no utilicé nada de primer en los ojos Y de verdad que me encantó mucho como quedaron las sombras, el maquillaje me gusta bastante Ya que es un poco colorido, pero no es una cosa dramática que digan, oh my god Es algo que se puede utilizar, diría yo, que el día a día, si te gusta incorporarle colores a tu maquillaje Pero nada, es esta paletita, súper económica, no cuesta más de 10 dólares Yo conseguí esta en Target, creo que es la única tienda que la tienen, si no me equivoco Porque Maybelline tiró una paleta para cada tienda, hay una que solo la puedes conseguir en Walgreens Hay otra que la puedes conseguir en Walmart, Target y no sé cuál es la otra tienda, son cuatro paletas Pero pues nada, les voy a mostrar así rapidito como quedó el maquillaje Si quieren o están interesados en saber cómo obtener este maquillaje Solo la invito a que se queden viendo el video Y ya saben, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que sigas viendo más de mi video Y nada, las voy a dejar con el paso a paso Bueno, vamos a hacerle un close up Bueno, yo no estoy utilizando ninguna base porque quiero En realidad es que estoy a punto de hacerle como que un review de todas las paletitas de Maybelline Yo tengo Yo tengo las cuatro que ellos sacaron Tengo la Blush Tengo la Nude Tengo la Smokes Y pues tengo la Bright Y bueno, pues quise combinarla un poquito con Con la camisa So, voy a estar utilizando La Bright Today Pero, para serles sinceras, yo no había utilizado estas paletas Las compré Le hice Le hice como que swatches para yo mirar cómo se veían los colores, etc Pero nunca la había usado en mi rostro So, hoy lo que voy a estar utilizando es Solo la sombra, no voy a estar utilizando ningún primer Aunque ya yo me eché correcto olivase en los ojos Eso puede ser como una prebase Para la sombra Pero, nada Este, no quería utilizar nada que intensificara el color Porque quiero ver cuál es el color payoff Cuál es la pigmentación real de la sombra So, nada Vamos a empezar Esta paleta contiene 12 sombras Es súper económica Cuesta como 10 dólares Y Yo voy a utilizar este marroncito para la cuenca Y voy a estar utilizando una brocha de De Sonia Kashuk Creo que así se dice Bueno Vamos a empezar Esto, como les dije Va en el párpado En la cuenca Y de antemano Les digo Que este color Es bastante pigmentado Como pueden ver Tiene buena pigmentación Aunque Le hice así Para sacar Sacar el exceso De producto So Me está gustando A mi me gustó Como quedó El otro ojo Pero como todas saben Los ojos a mi Ninguno me quedan igual So Vamos a ver So Luego Agarro una brocha Regular Para aplicar Sombra Y voy a utilizar Este color primero Este lo voy a aplicar En la mitad del párpado móvil Y lo vamos a aplicar A tocaditas No sé si me están pudiendo Ver bien Perdónenme Vamos aquí Necesito un espejo Saben Con la misma brocha Que estamos aplicando Ese color Azul Vamos a estarla Utilizando El otro lado Para aplicar Este color Que está aquí Ya que estén Esos dos colores Aplicados En el párpado móvil Voy a utilizar La misma brocha Que utilicé Para aplicarme El color En la cuenca Sin aplicarle Ningún producto Solo voy a ir Y voy a difuminar Esas dos líneas Para que no se queden Tan marcadas Así Luego de eso Vamos a utilizar Una brocha Angular Así Y vamos a utilizar El violeta Que tiene la paleta Y lo vamos a utilizar Y lo vamos a aplicar En las pestañas Inferiores Luego vamos a utilizar Un delineador Violeta Morado Y estoy utilizando Violet Fim Violet Fim De Wet n Wild De la gama Fergie Así Vamos a hacer El delineador Pero el delineador Lo voy a hacer Fuera cámara Pues porque me toma Bastante tiempo Hacerlo Y no quiero Que queden diferentes Lo voy a hacer Fuera cámara Y regreso Y les muestro Los productos Que termino usando En todo Lo que resta De ojo Bueno y así Quedo Bueno les voy a decir Que utilice En los ojos Como les dije Utilice el delineador De L'Orient El Carbon Black Me erice las pestañas Y utilice estas dos Mascaras Las de Rimmel Sexy Curve Que es una de mis Favoritas Y La Custom Eyes De Bravelyn Yep De Bravelyn Y los labios Utilice Uno de los labiales Nuevos De Maybelline Los Color Blur Lip Studio Y este es en el Número 50 Perdón I like a mauve 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 Y Que más Que más Que más Eso es Todo Todo Y me sellé El maquillaje Con El City Color All Set Setting Spray Y esto huele tan rico Me encanta Y nada Eso es todo Ya saben Al final va a haber fotos Como siempre Y nada Espero que el video Haya sido sacrado Compártelo Coméntenme Déjenme sus likes Déjenme sus peticiones En la cajita de información Información no De comentarios Y bueno Como siempre Dejo toda mi información Donde me pueden contactar Etcétera Etcétera En la cajita de información Muchas gracias A las nuevas suscriptoras Y a las que A las que llevan aquí conmigo Mucho tiempo Muchas gracias por Quedarse ahí Conmigo Ok Nada Las quiero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video